Eh, eh Oh, maa Oh, maa La, la, la Banke Ho, ba'de, ba'de Maari Zabarin Dura Maari Aag jari Maata O Banke E E E Chandrao Manati, Maapo Zudin, Vainan, Bhograan, Gershi Kodar, Noai Vodomah, Que en el mundo que nos ha ido, que nos ha ido, que nos ha ido, y les hablantes, que a veces nos ha ido, que nos ha ido, que nos ha ido, que nos ha ido, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!